La mano en la pared, fuera control y ese culo al revés Que luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper So bend it over, break your spine, mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados, pretty fine Pero subeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Chori, bitch, ese dude, ey, yo quiero ver tus nubes, ey Aparecí esa nubes, huh, dame que a verse en el culo Tú sí, Rosita, la y papá, vamos a ir contigo Mañana, we don't know, we don't know, we don't know, we don't know You don't trouble, son, baby, envíame lo que no pusiste en el foro Ey, la mano en la pared, fuera control y ese culo al revés Que luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper So bend it over, break your spine, mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados, pretty fine Pero subeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Chori, bitch, ese dude, ey, yo quiero ver tus nubes, ey Aparecí esa nubes, huh, dame que a verse en el culo Tú sí, Rosita, la y papá, vamos a ir contigo Mañana, we don't know, we don't know, we don't know, we don't know Mami, I wanna make you mine, sabes que estás pretty fine en todos lados, pretty fine Pero subeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared, fuera control y ese culo al revés Que luz, baby, suéltate, te están mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine, mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en todos lados, pretty fine Pero subeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Pero subeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show, este es tu momento Más tú estás dura desde un nacimiento, tú eres el show